Hace tiempo que guardaba estas cajas de papel aluminio y papel film para reciclar y justamente vi una oportunidad para reciclar estas cajas. En concreto voy a reciclar las cuchillas que traen estas cajitas dentro. Esta especie de serruchos, mini serruchos o mini sierras que me van a servir para el trabajo de hoy. Por eso a las que nos gusta el reciclaje siempre nos gusta guardar este tipo de cosas porque no sabemos cuándo lo podemos necesitar. Y es que el otro día en un bazar chino que estaba de liquidación encontré este portarollos de madera tan bonito. El único detalle es que no tiene esa pieza para cortar el papel aluminio y el papel film pero recordé que tenía tres cajitas donde podía contener esta pieza. Así que me compré el portarollos y lo vamos a decorar. En esta zona es donde debería llevar la cuchilla o la sierra para cortar el papel pero no la trae. Así es que voy a utilizar esta que además tiene la medida perfecta para ponerla aquí en mi portarollos. Voy a utilizar pegamento de contacto, pegamento fuerte para pegarlas. Con pegamento super fuerte voy a pegar sobre la madera directamente las cuchillitas que he sacado para reciclar. Una vez seco el pegamento pintaré toda la superficie de madera con pintura a la tiza de color blanco. Ya sabéis que la pintura a la tiza no necesita ninguna imprimación previa así que no voy a poner ninguna capa de gesso. Si quieres utilizar pintura acrílica pondremos primero una capa de gesso. Una vez seca la pintura a la tiza voy a lijar un poquito para quitar las posibles astillas o imperfecciones que pueda tener la madera y de esta forma la pintura a la tiza se queda mucho más lisita. Para decorar los palitos voy a utilizar esta servilleta a la cual le voy a quitar las dos capas blancas de detrás. Voy a cortar la servilleta en pequeños trocitos para ir envolviendo los palos del portarollos. Con pegamento para decoupage y un pincel ancho y plano voy a ir aplicando estos trozos de servilleta para colorear los tubitos del portarollos. Esta parte del trabajo es muy fácil ya que simplemente tenemos que ir forrando los tubitos con el papel de la servilleta aplicando el pegamento para decoupage por encima. ¿Veis? Es muy fácil. De esta forma vamos a decorar los tres palitos. Con esta otra servilleta voy a decorar el cuerpo del portarollos. Quito las dos capas blancas de detrás y me quedo con la capa decorada. Con un pincel y un poquito de agua voy a ir recortando las flores. Como veis paso el pincel por el contorno que quiero recortar y voy rompiendo la servilleta. Ya tengo las flores recortadas y las voy a ir colocando en la zona donde quiero que quede ubicada. Ponemos la servilleta en su sitio y con un pincel y pegamento para decoupage vamos a ir aplicando el pegamento por encima de la servilleta. De esta forma vamos a ir pegando la servilleta en su sitio. Tenéis que utilizar un pincel ancho y plano. Esto es muy importante para que la servilleta se quede completamente pegada. Y de esta forma vamos a ir decorando el cuerpo del portarollos. Una vez tengamos todo decorado dejamos que se seque el decoupage. Para barnizar voy a utilizar un barniz normal satinado sobre el que he puesto partículas de purpurina o glitter. He utilizado el color azul y otro color gris brillante muy bonito. Lo muevo muy bien para que se quede integrado y ahora voy a barnizar con este barniz y la purpurina todo el trabajo. A ver, este paso es opcional. Si no te gusta la purpurina aplicas un barniz normal y nada más. Y con el mismo barniz con purpurina voy a barnizar los palitos. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo y también un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y ya, nada más. Me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!